Gustave Courbet, pica pedreros. Con los pica pedreros, Courbet inaugura la temática socialista en la pintura, según su amigo Proudhon. El lienzo surgió cuando el pintor contempló la dureza del trabajo de estos dos hombres, transmitiendo con su pintura una fuerte carga social. Las figuras ocultan sus rostros, concentrándose en su labor, visten ropas raídas, apreciándose claramente los parches de los pantalones o los agujeros en las camisas. Con esta obra Courbet quiere democratizar el arte, analizar la sociedad para corregirla, ya que el pintor tiene una misión que cumplir. Los dos pica pedreros se recortan sobre la oscura loma que hay tras ellos, apreciándose referencias a la naturaleza. Las piedras, la cacerola del fondo, los útiles de trabajo, toman un papel protagonista en la composición, recogiendo el pintor con el mayor realismo posible lo que observan sus ojos. Su exhibición en el Salón de 1850 sirvió para exaltar el trabajo públicamente. Desgraciadamente, esta obra fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial.